Porque cuidado, vaya a parecer que si no hay ley, no hay censo. Eso sería realmente peor. O sea, cuidado, yo siempre he aclarado. Nosotros estamos en decreto, queremos que se suba a rango de ley, pero si no se sube a rango de ley, igual cae a censo. Cuidado, estamos perdiendo soga y cabrito. Porque aquí la gente de uno y otro mando quiere que efectivamente en el país haya convulsión y pierden. ¿Y quién pierde el país? Pero quienes ganan. Los extremos siempre ganan. Que además a la hora de la verdad siempre están mirando de palco o están tomando un avión para escapar.